Buenas tardes mis amigos y amigas bienvenidos a nuestra tienda favorita la Rust ya saben que de aquí no salemos aquí no la pasamos todos los días aquí trabajo les digo que aquí duermo pero no me creen ustedes vean hoy vamos a mirar un poquito de lo que hay en el departamento de niños y vamos a empezar aquí con estos sketchers wow se me hicieron bonitos por los corazones y ni cuenta me había dado que son sketchers vean nada más 23 dólares por estos están bellos tienen su suelo un poquito alta que es lo que me gusta y los corazones pues me fascina aquí arriba están unos de tie-dye en 20 dólares estos son tamaño 1 vean tienen su sierra ahí mucha chanclita estoy mirando mis señores es que ahorita nos estamos cocinando aquí en este estado está calientísimo tamaño 2 por solamente 13 dólares tan bonitas y luego creo que estos también van a ser sketchers en tamaño 2 y son de 28 dólares no son nada aquí tenemos estas 10 dólares marca náutica esto es a tela y el resto es plástico para niños tamaño 12 28 dólares estos parece que los tienen en todos los números 17 dólares por estas champion he notado que los champions van para arriba mis unidas el precio va subiendo náutica en lila con rosadito vean qué hermosuras son de 20 dólares y luego estos náutica de botita vean nada más que hermosos 20 dólares por ellos y estos también los tienen en todos los números todo esto es tela así que va a quedar súper cómodo que eso es en 25 dólares me encantan todos mis amigas brincamos desde un lado de la tienda hasta el otro vean ahora dónde andamos andamos buscando cosas para acomodar nuestro refrigerador vean aquí está este de 4 dólares ya ven que ahorita hay vídeos en dos partes de cómo organizar sus refrigeradores y estamos obsesionadas yo y la chiclecito en este es de 8 dólares y trae 3 de ellos esta es la misma cosa que este que hay otro de 12 dólares y son 1 2 3 también hay de todos los tamaños que hay uno hasta ya descontado 5 dólares era antes de 7 ya 3 dólares es 3 dólares para sus créditos en 6 dólares nada más cuántos huevos 21 ya con esto tenemos huevos para toda la semana aquí hay uno para la esquina 7 dólares por este no mis amigas aquí nos vamos a gastar todo el cheque de la semana estos me encantan tengo para el azúcar para la azúcar blanca en polvo para la harina y todo eso y me encanta 3 dólares por este entonces 11.50 por estos que son para galletitas o cereal y tienen otros más grandecitos o no es la misma cosa que está más grandecito y tienen esta capita con sección así que no les entra nada de aire este para el arroz 14 dólares en qué grande y aquí tienen unos altos de este tamaño para su cereal en solamente 13 dólares parece que rebajaron algunas cositas de casa este también está bello pero para encontrar todo el set va a estar difícil y este con blanco en 7 también queremos hacer todo pero creo que las dos andamos bien cafeínadas y por eso andamos pensando en tantas ideas que la verdad que se nos baje la cafeína no vamos a querer hacer a ver 7 dólares por este vean esto pasa cuando salemos y está tan caliente que decimos un cafecito helado no mis amigas ahora no aguantamos la cafeína y el azúcar y queremos hacer todo vean esta hermosura 35 dólares por esta para colgarse en la pared mis amigas se miraría muy bonita y vean estos elefantitos tan bellos y están livianitos pensé que iban a estar más pesados son de 25 dólares están hermosos esta piña me sigue encantando cada vez que la veo 10 dólares solamente y las plantitas mis amigas pues no se digan 18 dólares por esas en toallas parece que trajeron una trocada de ellas veo que está lleno por los dos lados me encantan estas que llegaron aquí de anti microbial technology ultra fresh hombre ya les leí todo este es de 7 dólares vean también las tienen en un moradito que se me hacen bellas y las tienen a ver dejen les doy la vuelta despacito para no marearlas en un rosadito vean nada más que hermosas también me fascinaron estas que tienen las de mano y parece una niñita como la mía 8 dólares por estas tienen 4 ahorita ya saben la cost mis amigas la cost donde quiera y ahorita no estoy llevando nada a la casa porque ya saben que no quiero comprar náutica en amarillo hermoso solamente 8 dólares a ver déjenme ver si tienen las faciales pero no parece que las náuticas solamente las tienen en grande y luego tienen estas otras náuticas y estas si tienen la facial y la de mano me encanta la combinación de color 8 dólares por estas vean nada más que hermosura creo que si tienen ahí o ese color de la cost nunca lo había mirado nunca había mirado este cafecito vean qué bonito ya saben 11 dólares siempre siempre mis amigas solo las que son del cocodrilo chiquito parece que cuestan un poquito más haro toallitas en blanco 8 dólares solamente y parece que acá tienen más más toallas si tienen unas cuantas más pero estos son paquetes mantienen otras de mariposas aquí en azulito por 8 dólares también en chanclitas para hombre les digo que andamos por toda la tienda el día de hoy llegaron estas de la marca puma en solamente 15 dólares esto es lo que ahorita se está vendiendo como pan caliente mis amigas porque ya ven que estamos en pleno calor en todas partes así que todas me están mandando pedir este tipo de artículos estas son de la marca riba en 14 dólares aquí tienen unas pero creo que estas van a ser náutica 14 dólares también tienen bastantes diferentes aquí veo puma en rojo en 15 dólares calvins blanco con negro y dónde está el precio de estas son de 19.99 y vean 10 17 dólares por estas y luego acá están las que les digo de la marca champion todas rojas en todos los tamaños por solamente 23 dolaritos tienen chanclas por todas partes parece que veo unas de Ralph Lauren a ver vamos a verlas se están llegando mucho la mercancía de Ralph Lauren en estos días aquí a la tienda donde estaba mirando blusitas, camisas, vean y son de tamaño 12 en solamente 20 dólares y aquí tienen otras de la marca champion estas están bonitas 17 dólares por ellas y parece que las tienen en todos los tamaños igual estas champion negras por 23 dólares mucha chancla mis amigas, mucha así que aquí podemos venir a suplir sus pedidos de chancletas ok para todos los que quieran Tommy Hilfiger 18 dólares en gris DKNY no había mirado DKNY de hombre estas son así y son de solamente 20 dólares vean y también tienen bastante esto es tela y esto no sé qué será pero no es tela no es plástico pues ok aquí encontré unas camisetas muy bonitas de la marca de todas marcas más bien mis amigas en tamaño mediano de hombre 10 dólares por esta la marca es esta cross the pond y luego aquí esta esta Calvin Cuellito en B 14 dólares Tommy Hilfiger de solamente 13 dólares una yes una yes que tiene su bandera aquí en la parte de enfrente por 15 dólares y vean otra seca de 15 dólares en cuello redondo están bonitas me gustaron esas ok aquí tenemos unas cuantas camisas de tamaño extra grande esta es de solamente 15 dólares yes vean esta la marca X-Ray Jeans 11 dólares pero me encantó por los colores Cuellito en B y bien barata náutica de 10 dólares esta es en tamaño L y esta es Under Armour mis amigas fresca se siente la tela 25 dólares por ella una Nike vean esta en rosadito con neon por 13 dólares esta grande y aquí está una Michael Kors esta mmm donde esta el precio es de 15 dólares solamente original era de 50 tiene su MKI mis amigas hay camisas para aventar para arriba nada mas lo que ocupamos es tiempo y dinero para venirnos de compras 13 dólares por esta y es Mason James manga larga extra grande aeropostal vean que hermosa 13 dólares por ella otra Adidas un suetercito Adidas este esta ligerito con cierre en la parte de arriba por 20 dólares bueno mis amigas aquí les dejo este videito nos miramos hasta la próxima uff besitos a todas que el eterno me las bendiga vean otra vean otra en extra grande ah no estas 2X esto es de 15 dólares así que nos vemos que el eterno me las bendiga ahora sí ya nos vamos porque tenemos que ir a otras tienditas ya ven que andamos de compras y no se les olvide recoger lo que tumban ok que el eterno me las bendiga besitos a todos adiós y y y y